Hoy la cooptación por parte del Poder Ejecutivo sobre el resto de los poderes ha conducido al hecho de que como no es conveniente unas elecciones para el actual gobierno se ha dado absolutamente toda una confabulación que permite la búsqueda de la postergación de todos los procesos electorales que debieron haberse desarrollado este año. Este año debió haberse desarrollado el referéndum revocatorio y por múltiples causas, entre ellos un aparente acuerdo entre varios sectores políticos tanto de la oposición como del gobierno, se postergó. Violando el derecho de la gente de poder evaluar al gobierno del presidente Maduro. Y por otra parte las elecciones regionales fueron postergadas cuando la constitución es explícita en relación con los tiempos. Ha habido incluso voceros del gobierno que han hablado de justificaciones económicas, de la ausencia de recursos para el desarrollo de las elecciones de este año. La verdad es que al final todo lo que está detrás de esa serie de acciones es una vocación autoritaria, una vocación autocrática que además también tiene una profunda complicidad en sectores de la mesa de la unidad democrática que sacan beneficios no solamente políticos sino fundamentalmente económicos de la situación que hoy se está viviendo.